¡Suscríbete! No te estaba escuchando Decía que esta es una gran noche para ti Número uno en la lista No hay ninguna lista Pero vas a hacer la lista No he comenzado Comienza ahora Anda ¿Cuál quieres? Me da igual El rubio ¿El rubio? ¿Segura? ¿Lo quieres? A mí no me importa Puedes quedarte con el rubio Solo si estás segura Entonces... ¿Nos vamos? Si hago esto con alguien que no conozco ¿Eso me convierte en una zorra? ¿Te hará sentir viva? Sexo ¿Entonces ustedes van al club seguido? No ¿Y ustedes? Sí, a veces sí Claro Hay otro lugar al que podamos ir ¿Quieres una taza de té o café? Seguro, sí Lo que sea Ya no tengo café Está bien ¿Y no encuentro el té? Agua estaría bien ¿Entonces te gusta el agua? ¿Quieres darme un beso? ¿Puedo? Está bien No pasa nada ¿Qué sucede? Tengo su cabello en mi mano ¿De qué se ríen? No es gracioso ¿Me asustó? Siempre sales disfrazada Con peluca y todo La necesito Estuve enferma ¿Y ahora? Ya estoy mejor Ya estoy mejor No debemos esperar Un poco Yo estoy listo ahora Espera ¿Podrías mirarme un segundo? Es mi primera vez Oh, fabuloso Veo que no es tu primera vez Shh, te he de hablar No, así no ¿Qué? Lo siento No sucederá ¿Qué sucede contigo? Llegas hasta aquí Lo siento Lo siento Lo siento De verdad Lo que sea Bien Bien Lo siento Lo siento Antes de que muera Se lucide Avant de neve La ley Proga Conducido Baila Gracias No lo entiendo De verdad Siempre me cuentas todo Nunca te cuento nada ¿Por qué no comienzas ahora? ¿Qué hiciste anoche? Sigue intentándolo papá La quinceava es la vencida Hola, soy Caroline, la productora de Richard Hablamos por teléfono Es un placer conocerte Y tú debes ser Tessa Esa soy yo El elevador no funciona ¿Podrá subir escaleras? Sí, no tiene problema Bien Tessa Scott Y su padre Hola chicos Hola Toman asiento Es un placer estar aquí Somos grandes admiradores Grandioso Conversaremos Actúen naturalmente Y yo les iré guiando ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál será el enfoque? ¿La chica moribunda? ¿O será otra cosa? Disculpa Tessa Sé que es difícil Pero tratemos de ser optimistas Y ahora es todo un placer Tener como invitada en el estudio A una joven muy valiente Ella es Tessa Scott Tessa ha padecido leucemia Los últimos cuatro años Y ella está aquí con su papá Para hablar acerca de eso Cuéntanos ¿Cuándo se dieron cuenta De que estaba enferma? Hace cuatro años Su mamá y yo Creíamos que tenía gripe Pero la gripe No se le quitaba Los exámenes de sangre Confirmaron lo peor Los doctores dijeron Que no tenía esperanza De sobrevivir Lo que nos llevó Al punto de que Tessa sentía Que no tenía opción Excepto la quimioterapia Tessa Decidiste terminar Con el tratamiento Es una gran decisión Para una chica De 17 años Si me permite Los tratamientos agresivos Hubieran prolongado Muy poco tiempo su vida Hay otras maneras De mantener su salud Por ejemplo Ciertos estudios mostraron Que una buena alimentación Balanceada Es muy conveniente Por eso estamos aquí Para crear conciencia Debe parar algún día ¿Para qué Tessa? Él sabe lo que va a suceder Pero no pierde la esperanza Que no sea así Si continúo con la quimioterapia Tal vez viva un poco más Pero me hace sentir muy mal Y hay cosas que quiero hacer Antes de morir ¿Cosas? Si Tengo una lista Tu papá no mencionó eso Es porque no lo sabe La mayoría es ilegal Tengo miedo de preguntar Anoche casi tuve sexo Lo que realmente no está Fuera de la ley Pero fue tan malo Que deberían arrestar al tipo Bien, creo que el tiempo Se nos termina ¿Pienso drogarme alguna recomendación? Ya basta Tessa Muy divertido Sexo, drogas y rock and roll Señores y señores Creo que estarán de acuerdo Que es una jovencita Que toma la vida Por los cuernos Muchísimas gracias Esos fueron Tessa y su papá Gracias Y ahora vamos con el clima Bastante nublada la mañana Hasta entrada la tarde Pero aclarando Hacia el resto de la semana Ella salió No Papá Espera ¿Mala noche? No existe tal cosa Hola queridos Entra Sí, mamá Te ves estresado Por su culpa Llego a las cuatro Es un truco nuevo Puedo desaparecer una moneda ¿Quieres verlo? No antes del café, cariño Nada antes del café Muéstrale a tu hermana Nunca le interesa No le importa Estoy segura que sí En verdad no ¿Por qué no vas a ver caricaturas O algo así? Porque ya tengo nueve Te escuché en la radio Conociste a un chico Prométeme que siempre usarás guandones Sé que el olor a látex es feo Pero también la gonorrea Por favor Lo que me asusta Es tener un ataque de pánico Y no tenga sexo casual ¿En serio? No, cariño Debes intentarlo mil veces Tengo que hacerme un tatuaje Yo quiero uno completo Un tatuaje completo en mi cuerpo Más alta y con tetas más grandes ¿Qué te sucede? Es un maldito mentiroso ¿Qué? Scott Dijo que tenía una tienda aquí Por eso vinimos No puedo creer que me haya mentido Le di el mejor viaje de su vida So... Maldito So... ¿Qué? Está ahí Hola precioso ¿Qué tal? No sé Dímelo tú O mejor aún muéstramelo Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy bien Sé que la otra noche te dejé... No, no, no Fue culpa mía ¿Cómo? Yo podría... Haberte tratado... ¿Te lo dijo ella? ¿Qué? Le dijiste, ¿verdad? Le hablaste de mí No debiste hacerlo Tessa, espera Tessa Hola ¿No almorzaste? Cómetelo tú ¿Qué haces con todo eso? Al lado hay una fogata No hagas eso Por favor Si tú no quieres estas cosas Yo sí Eso es España Estabas en remisión Un chico me silbó Y la tomaste Dijiste que nunca querría olvidar mi primer silbido Sí Pero sí quiero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te molesta? En absoluto Soy Adam Y tú eres Tessa Te vi desde que nos mudamos Tenía intención de presentarme Pero... No son cartas de amor Ese no es asunto mío Se lo decía No es que me hayan dejado No me parecía Además tengo otras cosas que quemar Muy bien Muy bien Adelante Esto se va Tal vez sea lo mejor Es un vestido peligroso ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tessa? No te muevas Creo que te desmayaste ¿Eres diabética? ¿O necesitas azúcar? Toma un poco ¿De dieta? Qué difícil de complacer Lo dices como si fuera algo malo Muy bien No estoy avergonzada Para nada No, está bien Nunca había tenido ese efecto en alguien Me gusta Bonito jardín Gracias Digamos que es lo mío Mantiene feliz a mi madre ¿Y tu papá? Solo somos nosotros Debo regresar Bueno, ¿necesitas ayuda? No es que esté muy lejos Pues cuando tengas algo que quemar O solo quiera desmayarme delante de alguien Ya sabes a dónde venir Sí, ya sé Cuando te zamuera ¿Podemos irnos de vacaciones? Cal, es horrible que digas eso Ya no me acuerdo que fuéramos a España Hace tanto que no me parece cierto Ya basta Ve a tu habitación Papá ¿Qué ocurre? Vete ¿Qué fue lo que dije de malo? Es muy confuso No, no lo es Hoy es tu día ¿Y qué significa? Quiere lo que tú quieras ¿Comprar más cosas? Claro ¿De dónde viene el dinero? De una tarjeta de crédito Compras ahora, pagas después O ya sabes, no pagas Oye, mira por dónde vuelas Casi le sacas un ojo ¿Qué sería poder volar de verdad? ¿Sí? ¡Espectacular! ¡Fue lo mejor que he hecho! ¿Puedo ir de nuevo? Es al turno de tu hermana Estoy bien, se lo miraba ¿Estás segura? Sí Está enferma No puede hacer ese tipo de cosas Bien, compañero Vamos a engancharte de nuevo En realidad ¿Eh? ¿Sabes qué? Voy a probarlo Bien ¿Lista? ¡Lista! ¡Tesa! No sé si es una buena idea ¿Está bien? Está bien Es que no quiere que se termine No era tu dinero Está retrasada ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Me prometió que vendría Tesa ¿Quieres que Cal devuelva todo? ¿Por qué habría de ser castigado? ¿Qué estás haciendo? ¿Tiene que ver con tu lista? No tengo una lista Dijiste en la radio que tenías una lista Era insoportable Sí, así es Fuiste más honesta con él que conmigo ¿Cómo crees que me siento? No me importa cómo te sientes No vendrá Hagámoslo Tesa será un pinchazo ligero y arderá Luego irá el anestésico ¿De acuerdo? Bien Ahora Moveré hacia arriba y hacia abajo Para romper el tejido del punto de inserción Puede que se sienta un leve tiro alrededor del pecho Pero una vez que la línea se despegue del puño Simplemente deslizará Por supuesto, puedo reinsertar el catéter Si deseas recomenzar el tratamiento Digo, puedes cambiar de opinión No cambiaré de opinión ¿Papá? No cambiará de opinión Muy bien Sostén esto por mí Buena chica ¿Quieres palmearme el trasero? ¿Qué? ¿No? Entonces no me hables como si fuera un caballo Sí Perdón Bien, ya está Terminó Ya sabes qué buscar Frío, fiebre, entumecimiento o dolor de cabeza Sangrado, pérdida de vigor Eres bueno Gracias por tu ayuda Le gustas Lo dudo En serio Puedes ir ahí Y conquistarla ¿Tesa? Tesa, espera Aquí estoy Estoy llegando Espérame Oh, Dios Me lo perdí Salía tiempo Pero había un tráfico de locos Definitivamente salía tiempo Solo Seguro Como sea Tesa No me importa No seas así ¿Cómo esperas que sea? Lo siento ¿Tiene que ver contigo? ¿Preguntas? ¿En serio? Sí, es una pregunta Basta Los dos apestan Uno obsesionado con el cáncer Y el otro Ni es capaz de aparecer por el hospital Lo cual está bien Entiendo perfectamente Pero ninguno es lo que yo necesito Me están haciendo perder el tiempo Solo digo No todo será como tú digas Solo digo que Habrá otra cosa Solo digo que no tienes que quedarte por mi culpa Podrías salir a visitar a tus amigos más a menudo Y es todo lo que estoy diciendo Bien Acabo de tomar drogas Excelente ¿Conoces a mi madre? Hola Hola Solo consumí algunos hongos Pero no son estrictamente legales Mi amiga compró otras cosas Pero pensó que el vendedor era un poco asqueroso Así que elegimos los hongos En su lugar Te veo adentro Eso salió bien Eso pensé ¿Cuánto tomaste? No mucho No lo sé No tengo idea de cómo funcionan Sí, yo tampoco Oye, te llevaré a algún lado Para alejarte de todo No estoy segura en cuánto tiempo hace efecto No mucho tiempo No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias por ver el video No tengas miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Muy bien, podríamos quedarnos aquí No hay nadie cerca, así que pueden hacer locuras No quiero hacer locuras No tengo que hacer locuras para nada Solo me quedaré aquí arriba ¿Qué estás haciendo? Voy a subir Muy bien, baja, vamos Baja del techo Oye, baja ¿Por qué? ¿Me obligarás? No, solo te lo digo, baja ahora Muy bien, está bien Gracias El zumbido me molesta ¿Dónde está Tessa? ¿Qué dijiste? Vamos a buscar No vimos a dónde se fue Tenemos que encontrarla ahora Ella va a volver No es gran cosa, solo estamos aquí, no hay peligro Sí, sí lo hay ¿Por qué? ¿Soy? Se supone que no debo decirte ¿Qué no debes decirme? ¡Tessa! 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 Descubrí algo ¿Estás bien? ¿Puedes bajar? No quiero Está bien ¡Espera! ¡Sustente! ¡Ya voy! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarda! Tessa Tienes que bajar, por favor Tienes que dejar que te ayude a bajar Voy a decirte un secreto Pero tienes que prometerme que no le dirás a nadie, ¿sí? No estoy enferma Ya no estoy enferma Solo necesito quedarme aquí, en este bosque Solo necesito alejarme del mundo moderno y todos sus aparatos Y entonces no estaré enferma Puedes quedarte conmigo si quieres Me gustaría si tú quieres Construiremos cosas, refugios y pistas Cosecharemos vegetales Estaremos a salvo Tessa, vamos No Por favor No digas nada ¿Tessa? ¿Qué? ¿Todavía seré tu hermano cuando mueras? Todavía estaré aquí ¿Vas a atormentarme? No, si no quieres que lo haga Tal vez solo me asuste un poco La enfermera llegó Papá dice que bajes cuando estés lista ¿Te gusta el pastel? Es delicioso Gracias Tessa Soy Filipa No pareces estar muy bien ¿Lo estarías tú? No lo tomes personal También fue ruda con la enfermera de la semana pasada Se llamaba Sean No finjas haber olvidado su nombre papá ¿Le pediste que se quedara a cenar? Ella dijo que no Estaré al lado Él hace todo mal ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace reír Tú sabes Hay grupos de apoyo ¿En dónde puedes conocer gente en la misma situación que tú? Fui a uno de esos Conocí a una chica llamada Ángel ¿Entonces por qué no hablas con ella acerca de esto? Porque ella murió Es la última vez que cometes error ¿Terminamos? ¿Hola? ¿Hola? No tienes que mirarme de esa forma Solo me estoy muriendo No es contagioso ¿Cómo te sientes hoy? ¿Puedo ir a pasear? ¿Siempre contestas con otra pregunta? ¿Eso te molesta? Es un poco complicado pasear en esto Desarmé el motor para limpiarlo ¿Y no lo puedes armar ahora? ¿Qué quieres decir? Claro que puedo Mientras esto no importe ¿A dónde dijiste que iríamos? No lo dije No 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 Una buena y larga excursión a campo traviesa Muy bueno Porque mi gran problema es demasiada energía que quemar Casi llegamos Vale la pena, ¿no? Sí Dime, ¿cuál es la historia entre tu mamá y tú? Mi padre murió en un accidente el año pasado Yo logré entrar en la universidad y tuve que posponerlo ¿Aún deberías ir? No lo sé No estoy seguro de estar listo ¿Tienes miedo? ¿Viene y va? Muchos creen que cuando estás enfermo te vuelves valiente Y no tienes miedo La mayor parte del tiempo es como ser acosada por un psicópata Que podría dispararme en cualquier momento Algunas veces me olvido de ello por horas ¿Qué te vas a olvidar? Cuando estaba contigo en el bosque No pensé en ello durante toda la tarde Mírame No pienso en ello en este momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? игры que va a educator Gracias por ver el video. Entonces, ¿por qué no quieres ir? No debí haber dicho nada. Es demasiado tarde. ¿De quién es la fiesta? No estoy seguro. ¿Te invitaron? Así no es como funciona. ¿Pero todos tus amigos irán? Supongo. Hace mucho que no hago esto. Ya somos dos. Oye, ¿me esperas aquí? Voy a buscar algo de beber. Sí. Oh, ¿puedes venir conmigo? Iré contigo. Mira quién viene ahí. ¿Cómo están, chicos? Lamento molestarte, linda. Es solo que conocíamos a alguien que se parecía mucho a tu amigo. ¿Entiendes lo que digo? Yo soy Tessa. Es un gusto conocerte. Si tú eres quien lo hizo salir de la casa, es un gusto. ¿Qué tal la universidad? Ni tienes que fingir aprender algo. Hazlo. Sí. Lo haré algún día. ¿Estás tomando esto? Sí, lo estoy. Es bueno llegar a las fiestas así. No quieres quedarte más allá de la bienvenida, ¿no? Tuviste una calidad bienvenida. ¿Deberías salir más? No les hubiera importado cuando entré, ¿cierto? ¿Esa chica te lastimó? Todo lo contrario. Atrapé bien el puño con mi quijada y luego le golpeé la rodilla con mi nariz. Debes tener cuidado. No, no debo. Esa es la gracia. Aquí te quedas. ¿Cómo así? Aquí vives. No, de ningún modo te acompañaré. ¿Estás seguro? Sí, claro, no hay problema. ¿Lo ves? Gracias. 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 Vete sin pagar, rompe las reglas, amanecer y anochecer. Esquina en la montaña. Hola. Hola. Se te cayó un billete de cinco. Ese billete se te cayó. Eso no es mío. Vi que salió de tu bolsillo. ¿En serio? ¿En serio? Porque estaba mirando. En verdad, gracias. Lo tomaré. Eso fue grandioso. Claro que sí. Somos las mejores. Ese coqueteo que hacías y... ¿Qué me dices de tu aparición oportuna? ¿Y ahora qué? Ahora sacamos algo de dinero y nos divertimos. ¿Con la tarjeta? Sí. Bien, ¿cuál es el número? ¿De qué hablas? ¿No viste el número? No, estaba coqueteando con el tipo. Yo estaba escondida. Somos los peores criminales. Tal vez para mejor. Parece un buen tipo. Deberíamos devolvérsela. ¿Y cómo haremos eso? No estoy interrumpiendo, ¿cierto? ¡Venga! ¡La tarjeta! ¿Qué hay con ella? ¡Lánzala! Scott es fácil de manejar. Sé que está loco por mí. ¿Cómo lo sabes? Porque es un hombre. Te tomaré la palabra. Entonces, ¿por qué no me llamó anoche? So, tengo que decirte algo. Primero terminemos con esto. El urto se basa en la confianza. Camina, escoge y guarda. Allí dentro, entraremos separadas. ¿Por qué no juntas? Sería sospechoso. Adelante. Cierto. Tessa. Tessa. ¿Tessa Scott? No, lo lamento. Eres tú. ¿No nos recuerdas? De la escuela. Sí. Te fuiste en onceavo grado, ¿cierto? Décimo. ¿Cómo te va? ¿Sigues con todo ese tratamiento? Ya no. ¿Estás mejor? No. ¿Qué quieren ustedes? Hola, soy. ¿Le ayudas a comprar? ¿Lista para irte? Sí. ¿Es cierto que te viste con Scott Redman? ¿A ti qué te importa? ¿Lo conoces? Muy bien, vámonos. Todos lo conocen. Salió con mi hermana como por media hora. No me digas. Debo recoger las invitaciones para mi funeral. ¿En serio? Sí. Y hacer las lecturas, asegurarme de que no sea ese maldito poema. Se hizo muerte. Suéltame. Son idiotas, no saben nada. Ya sé. Tengo que ir a buscarlo. ¿Ahora? Sí, perdón. Tengo que irme. ¡Oye! A la otra. Deténgala también. Te tengo. Siéntate. Vacía tus bolsillos. Bueno, yo llamaría a esa evidencia, ¿no crees? Nombre, dirección, números de teléfono de los padres. No llame a mi padre. No tenemos opción. Podemos llamarlo o podemos llamar a la policía. La policía. Por supuesto. Le dije a ese tipo allá afuera que yo lo manejaría. Y si... Escuche. Esto es un portacatéter. Es un disco de entrada a tratamientos médicos. Tengo una linda leucemia linfoblástica. Por favor, ponte la camisa. ¿Sabe lo grave que es la leucemia linfoblástica? No, me temo que no. Es cáncer. Igual tengo que llamar a tu papá. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué se llevó? Fue una prueba de embarazo. ¿Qué pasó? ¿Esto estaba en la lista? ¿Un hurto? ¿Qué estás haciendo, Tessa? ¿Qué haces? Todo lo que pueda, lo más rápido que pueda. Me gustaría que pares. ¿Me quieres ver el resto de mi vida arropada con una manta en el sofá, con mi cabeza sobre tu hombro? Yo... Lo preferiría. ¿Puedes culparme? Muy bien. Y punto es... Me gustan las mujeres fuertes. Siempre quisiste ser cargado a la cama. Siempre quisiste que te cargaran en la cama. Lo que no quiero es llevar a conocer a mis amigos a una joven y bella hechicera perfectamente formada. Ella no es un hechicero. No puedes ir por ahí empezando peleas en todos lados. Perfectamente formada. Mira a la derecha. Aparentemente puedes. ¿A dónde va? ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado acechando todo el día. Recién ahora me armé de coraje para rebelarme. ¿En serio? No. Mi papá está en la tienda de comida saludable. Es agradable ver a tus amigos. ¡Viene, amigo! ¡Viene, amigo! Siempre es un placer. Bueno. Te veo luego, tal vez. Claro. Sí. Sí. Sé que estás mirando. No es cierto. Mentiroso. Deberías pensar en volver a la escuela. Un poco de normalidad en tu vida. No voy a volver a la escuela. Tiene que haber algún beneficio para los enfermos terminales. Te estoy matando, ¿verdad? Todos los días. Cuidado, amigo. Maldito idiota. ¿Qué le pasa a este sujeto? ¿Ahora? Tessa, ¿a dónde vas? ¡Tessa! ¡Regresa! ¡Gresa! ¡Gresa! Eso estuvo bien Pasear en una motocicleta Debería haber estado en mi lista ¿Qué tienes en tu lista? Fama ¿Qué tan famosa quieres ser? Lo suficiente para que venga todo el mundo Y deje de hacer lo que está haciendo Y personalmente vengan y me digan adiós cuando muera Sería bueno que no te cuestiones demasiado Solo quiero que mi nombre esté allá afuera en alguna parte No debe preocuparte el olvido, Tess ¿Algo más? Sí Oye, ¿qué haces? Acabo de pensar en algo Oye, ¿no vas a nadar desnuda? De ninguna manera ¿Crees que estoy loca? Desnuda, ¿no? ¡Tess! ¡Tess! Bien, a la cuenta de atrás ¿Qué? Escúchame, acabo de comprometer ¿Hecho? Hecho Bien Tonterías Comencemos Uno Dos Tres ¡Escucha! ¡Eres malvada! ¿Qué tal está? ¡Oh! ¡Estupenda y agradable! ¿En serio? ¡No! ¡Pero ven de todos modos! ¡Vamos! ¿A qué le temes? ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te digo algo? Siempre me pregunté Si era humanamente posible Secarse con un calcetín Gracias por hacer eso conmigo No me lo hubiera perdido Las estrellas salieron Sí ¿Ves ese grupo de cinco? Las que parecen formar una curva ¿Las ves? Sí No tengo idea de cómo se llaman Adelante No ¿Qué sucede? Lo siento ¿No te gustó? No No, no es eso No sé si pueda soportarlo Nos vemos Tess Tess, espera Ven Tess, vamos No Cometí un error ¿Qué? ¿Qué error? No puedes salvarme No puedes salvarme No puedes salvarme Ah, no me iré No puedes salvarme 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 Entonces harassment Día donde no No comida cuando eras bebé tu madre y yo nos acostábamos controlando tu respiración pensábamos que si dejábamos de vigilar te olvidarías cómo hacerlo a medida que nuestros hijos crecen las preocupaciones son otras pero nunca desaparecen piensa en eso por favor preferiría que me regañaras tesa tesa enfermera querida bien no te preocupes limpiaré lo siento tranquila perdón no te preocupes hola tesa cómo estás bien creo que la dignidad está sobrevalorada anoche hicimos algunos análisis el cáncer se propagó al líquido cefalorraquidio está progresando más rápido de lo que pensamos ha avanzado mucho cuánto tiempo me queda te sugiero que hagas las cosas que siempre quisiste hacer es su intento el jardín encantado maravilloso aburrido aburrido haz otra cosa qué quieres encender un cohete sí enciende un cohete de acuerdo dime por qué estás aquí tu padre me dijo que me cortaría las piernas y no venía listos tápense los oídos sí ¿estás bien? estoy bien está bien no estuvo mal ¿qué más tienes ahí? ¿quieres que siga con la cascada? sí enciéndela contaré ¿listos? bien ahí va uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez Tessa ¿Qué es lo peor que podría suceder? Sufrirás Ya estoy sufriendo Soy tenía razón Estoy viva Estoy viva Buenos días, papá ¿Dormiste bien? ¿Qué has hecho con mi hija? Siéntate Come, bebe café Papá, quiero presentarte a alguien Oh, Dios Él es Adán, Adán, papá Es un placer conocerlo, señor No tienes por qué decirle, señor Señor, está bien Muy bien, ¿quién quiere tostadas? Tú puedes irte ¿Y perderme la diversión? Está bien, Tess Siéntate Sí Es malo para un papá cuando su hija trae a un chico Pensé que si mataba al primero, sobrarían las palabras ¿Tú estudias? Sí, estudiaba Pero algo sucedió, así que... Sé lo que sucedió Siento tu pérdida No importa ¿Cómo está tu mamá? A veces está bien, sí Solía pensar lo mismo de Tessa ¿Conoces su estado? Sí, ella me lo dijo todo No ha sido así Si ella quiere que la encuentres atractiva, seguramente no te ha contado todo ¿Qué edad tienes? ¿Por qué? A tu edad no deberías estar haciendo de enfermero Tessa no necesita un enfermero Sí, lo necesita Y cada vez más Y tú, mi joven amigo, no estás hecho para eso Así que, ¿por qué no nos haces un favor y te alejas de aquí? ¿Cómo lograste que tu papá te prestara el auto? Pensé que no le hablabas Había una razón por la que olvidé preguntar Gracias por traerme Pensé que estaría lleno de chicas con pañuelo y luciendo destruidas Por lo menos Scott pagó la privacidad ¿Lo superará? No Nunca Jamás lo hará, me odia ¿Y tú? Hablaré con ellos hoy ¿Sobrá hacer una nueva cita? Sí Quiero que se termine ¿Entiendes? Soy Puedes pasar, linda Quiero que se acabe Subiste el borde de la calle No fue mi culpa La calle debió ser recta ¿Ya estás aquí? Ches, sabes que no tengo lección Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra ¿Por qué viniste si ibas a estar en desacuerdo? ¿Por qué me lo pediste? ¿Por qué? Hola Hola Fue mi primera vez conduciendo ¿La primera? Pues lo hiciste de maravilla ¿Lo crees? Sí Se supone que debe sonar así Es el coche de mi papá Merece lo que le pase Él solo quiere que esté segura Creo que ese barco ya sarpó ¿No lo crees? ¿Quieres salir conmigo? Pensé que nunca habíamos salido debidamente Y que tal vez deberíamos hacerlo No tiene que ser justo ahora Pero la oferta está en pie Para cuando quieras aceptarla ¿Ahora está bien? Por Dios, Tessa Podrías haber llamado ¿Qué haces aquí? Tu padre ha estado buscándote ¿Dónde estabas? Hablaremos en otra ocasión ¿Por qué? Porque tengo una cita Sí, está aquí No No, no esta noche Por favor, no esta noche Bien, llame a tu padre Le dije que no se preocupara Oh, Dios mío Solo me sangré la nariz No, sangras demasiado Tessa ¿Qué hago? No lo sé Toma esta toalla Siéntate Aprieta tu nariz O algo así Tienes que ir al hospital Oh, por Dios ¿Cómo puedo ayudarte? Pero dentro de un momento Llamaré a tu padre ¿Debo llamarlo? No sé qué hacer Dime qué debo hacer No puedo ayudarlo ¿Qué? Hielo Sería mejor una bolsa de guisantes Guisantes Bien, guisantes congelados Ay, maíz dulce ¿Está bien? Oh, Dios Tienes que llevármelo a hospital No puedo, Tessa Creo que tu padre debería hacerlo De acuerdo Sí, ambulancia, por favor ¿Quién es? No ¿Quién es? No puedo Necesito ayuda No puedo No puedo Necesito ayuda Tessa No puedo hacerlo yo sola Necesito ayuda Sí, 25 prison place, Brinton Sí Ya vienen Ayúdame a bajarla Vamos No vas a ayudar Por favor Bueno, vete Nosotros podemos Vete Sube Toma esto Vamos Adam Debe estar sedienta Ha perdido muchísima sangre Puede tomar un poco de agua Esperemos lo que diga el doctor, señora ¿Sí? Bien, aquí estás ¿Alguna señal de trombocitopenia antes de hoy? Señora Señora Disculpe, ¿yo? ¿Le ha dolido la cabeza? ¿Ha notado pequeños moretones? Para ser honesta, no, mire ¿Cuándo fue la última transfusión de plaquetas? Permiso No estoy segura Puedo intentar averiguarlo ¿Ha tomado aspirina? No, no lo sé No conozco las respuestas Permiso Mi última transfusión fue el 18 de mayo Bien, gracias No hables Señora Acérquese y sostenga la mano de su hija Bien Aprieta una vez la mano cuando sea así Y dos cuando sea no ¿De acuerdo? No hables Sí ¿Alguna señal de trombocitopenia? ¿Dolor de cabeza? ¿Condusiones? No ¿Aspirinas? ¿Bongela? ¿Tegel? ¿Antiinflamatorios? No, no, ninguno de esos Bien Me temo que tendremos que cauterizar tu nariz ¿Te han cauterizado antes? Sí Muy bien Veamos tus plaquetas Necesitaremos un par de unidades Es una noche difícil Pero mañana regresarás a casa Por ahora ya terminamos Dijeron que fue un sangrado posterior De clase mala Tuvieron que llenar su nariz con un vaso Vaso constructivos Sí, exactamente esos Y antes de hacer la transfusión le hicieron un conteo de plaquetas ¿Y? Estable Lo hiciste bien Aquí estoy Ya puedes irte ¿Puedo quedarme? Sí Sí Ciudad ¿Cómo te sientes? Adormecida Gracias por estar ¿Fue una conmoción? También para tu chico Es comprensible Ese sí que es un chico sexy Bien, me lo describiría así ¿Qué dirías? Cuando no está conmigo creo que es imaginario ¿No llamó ni vino tras nosotros? No Tal vez si lo inventé Por Dios ¿Qué? Allí en el puente Eso es raro Estás en todas partes, Tessa Lo hizo él Puso mi nombre en el mundo ¡Clavas! ¡Me trajiste clavas! Feliz cumpleaños ¿Puedes hacerlo? Sí, un poco Te ayudaré a practicar si quieres Papá ¿Adam puede quedarse? No ¿Mamá? Yo no vivo aquí, ¿no? Gracias Pero dejemos que se quede ¿Es una conspiración? Sigamos con el show de magia Toma una carta Cinco de corazones No Un día diré la correcta Y ustedes van a joderse ¡Qué lindo! Él puede decir eso, ¿no? Es solo joder ¿Estás bien? Te quiero Yo te quiero Bueno, esa es otra para tachar de la lista ¿Cómo va la lista? Cosas que creí importantes Ya no lo son ¿Y tú? ¿Quieres poner algo allí? Estoy bien Es decir, hay algunas cosas Que opté Por excluir Pero No No soy así como tú Yo no Adán Sí Tienes que entrar en el juego Así que piensa ¿Cuáles son tus esperanzas? Tus sueños ¿Ahora mismo? Sí Suelta mi mano Suelta mi mano Te aniquilaré Sí Sí, pero estaré a kilómetros de distancia Vamos A través de todo el camino Solo inclínate hacia adelante y corre Inclinarse y correr Entendido ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cal, ¿cómo frenas? ¿Cuidado, usa la pared? Cal Hermana, usa la pared Hola, cariño Hola Te veías bien allá afuera Me la pasé cayendo Me duele el trasero Deberías ponerte hielo ¿Tendré al bebé? ¿De veras? Sí Sí Es una niña Tendré una niña Y la llamaré Lauren Eso es lo que voy a hacer Quiero estar allí Si no me quieres en el parto Puedo sentarme afuera y entrar más tarde Quiero ser una de las primeras personas En el mundo que sostenga a tu bebé Faltan cinco meses Entonces es una buena meta ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos creen que es hermoso Pero todo en lo que pienso es que está matando a mis vegetales Oye, ¿qué ocurre? No es suficiente Nosotros... ¿A qué te refieres? Quédate conmigo Quédate por la noche ¿Qué quieres de Mites? Noche Durmiendo juntos Despertándonos juntos Desayuno ¿Qué quieres en verdad? Quiero que estés conmigo en la oscuridad Para abrazarme Para seguirme queriendo Para ayudarme cuando me asuste Para ir directo al abismo Y ver que hay allí ¿Y qué si me equivoco? Es imposible que te equivoques Es para ti Es un ángel de nieve No No, no y no Papá ¿Está en la lista? ¿Un novio quedándose en la noche? Olvídalo, no No es fácil para mí preguntarlo Para mí es fácil responder Creí que querías hablar No sobre esto No lo permitiré Fin de la discusión No apeles a tu autoridad Tengo la autoridad Soy tu padre No por mucho tiempo ¿Estás listo? Está muy lejos Solo salta No, está muy lejos Buenas noches entonces Espera ¿Qué estás haciendo? Estoy preparándome Eso te tomará mucho Porque tengo que... Oh, Dios mío ¿Estás bien? No Me rompí el brazo Ambos brazos Me rompí todo Hola Hola Pero estás aquí Pero estás aquí Él está ahí, ¿no? Sí Te dije que no quería eso Lo sé ¿Sabes por qué? Creo que sí Es un buen chico, Tessa Pero no puedes confiar en él Tal vez te defraude No lo hará ¿Y si lo hace? ¿Entonces te tendré a ti? Como siempre Están deliciosos Fríen las cebollas en aceite para caballo Eso es asqueroso Ojalá pudiera hacer eso ¿No puedes? No Puedo hacer como dos y después se hunden Te enseñaré Lo pondré en mi nueva lista ¿Junto con qué? Muchas cosas Primavera Primavera Narcisos y tulipanes Un largo viaje en tren Un pavo real Desayuno en la cama Una cuenta bancaria conjunta Escucharte roncar por años y años No ronco ¿Ronco? Lo harás cuando seas viejo Irá una tarde de padres Y que nuestro hijo sea un genio De hecho, nuestros tres hijos ¿Tendremos tres hijos? Chester, Merlin y Daisy ¿Bien? Estar contigo Estar contigo Contigo Solo estar contigo Así que, ¿la cura del amor Todavía está haciendo su magia? Dímela tú Se lo recomendaría A todos mis pacientes Sí, tengo un mensaje Carl tiene un teléfono móvil Está creciendo ¿Quito año ganó? Hubo una pelea En el parque de agua Contra el séptimo año Y ganamos Carl, dile a Filipa Lo que has estado haciendo Sí, estoy haciendo magia Para mantener alejada la muerte He puesto ajo en las puertas Y en los rincones A la cama de Tessa Lo cual es muy asqueroso Pero imagino que ¿Qué? ¿Qué sucede? Tessa ¿Dónde está tu padre? Diciéndole a mi mamá algo ¿Qué le está diciendo? Esperemos para que se nos unan ¿De acuerdo? Soy yo la que está enferma No ellos Queda mal, por favor Tu último recuento de sangre Es muy bajo Tu sistema inmune Está colapsando El cáncer está en todos lados ¿Cuánto tiempo me queda? No quiero hablar en escalas de tiempo No te demandaré si te equivocas Mi mejor amiga dará a luz en abril ¿Llegaré a conocer a su bebé? No No hay ¿Adán? ¿Está Adán? No, lo lamento querida, regresará en la noche Eso es demasiado tarde ¿A dónde se ha ido? Está en el tren para el recorrido ¿Recorrido? Sí, de la universidad Estaba tan emocionada cuando me enteré que iba a comenzar en septiembre Hubo momentos en los que pensé que tendríamos que esperar otros 12 meses Nadie quiere ser el chico más viejo de la clase, ¿verdad? No Nadie quiere eso No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Monstruo! ¿Quieres dejarme sin nada? ¿Esta... ¿Esta es la lista? ¿Estuvo... aquí todo el tiempo? ¿Por qué no me la mostraste? Debiste hacerlo Pude haberte ayudado Solo quería ayudarte No pude ayudarte No puedo ayudarte No quiero que te vayas No quiero que te vayas No puedo soportarlo Llévame contigo Por favor No quiero que te vayas Por favor No quiero que te vayas 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 Cielos, te busqué por todos lados ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por qué no me lo dijiste? No puedes hacer una caminata Por favor, vuelve conmigo ¿Por qué no me lo dijiste? Porque seré yo Seré yo quien se quede solo No sientas lástima de ti mismo por ser quien sobrevive No te atrevas, maldita sea Esto es lo que querías Vamos, lo sé, es lo que tú querías, que yo continuara Por favor, debes saber que si no fuera por ti Yo no sería capaz de ir a ningún lado o de hacer nada No lo sé, excepto... Un maldito jardín Va a suceder Lo sé Pronto ¿De acuerdo? ¿Cómo es aquello? Grande y con muchos edificios Me perdí un poco Lo arreglaremos ¿Lo haremos? Sí Volveré como alguien más Seré la chica de cabello salvaje Que se acerque a ti el primer día Y yo me enamoraré de ti a primera vista De nuevo No sé ¿Qué pasa? Sonido Sonido Plus Unisorted Sonido Sonido Gracias por ver el video. 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 ¿Está ocurriendo esto? Sí. No sé lo que es real. Yo lo soy. ¿Crees que estaré asustada? Creo que has tenido la peor suerte del mundo y si yo estuviera en tus zapatos estaría asustada. Pero también creo que lo que sea que te toque en estos últimos días será exactamente como debería ser. Odio cuando dices días. Pronto empezarás a perder y recuperar la conciencia. A veces no serás capaz de responder, pero sabrás que hay gente, podrás escucharlos. Gracias por quedarte. Y eventualmente, Tess, solo te irás. ¿Tienes otras preguntas? No. No. ¿Estás despierta? Solo voy a buscar una paleta. ¿Por qué no sonaste la campana? ¿Todavía estás buscando una cura? Un calmante. ¿Puedo usar la computadora? Sí, por supuesto. No, está bien. Tu cabello está creciendo. No lo suficiente. ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás mostrando? Un mejor sitio para ti. ¿Trabajos? Tienes que empezar a pensar. Eh, todavía no. Vas a tener una vida otra vez. Nunca tuve una vida. ¿Era un contador? Puedes hacer cualquier cosa. Le voy a decir a mamá y a papá y luego a todos los demás que conozco. ¡Mamá adora al señor Wilmot! No, nunca dije eso. ¡Lo hiciste, lo hiciste! ¡Mamá lo adora! Las mamás adoran al señor Wilmot. Y algunos papás. Hola, ¿cómo te sientes? ¿Dónde has estado? Estaba... ...en una reunión de padres. ¿Fuiste a eso? Lo hizo. Sí. Y me aburrí mucho. ¿Excepto por el señor Wilmot? Dijo que me estaba yendo genial. Y mamá me dio esto. Lo giras y pareciera que canta. Sí, pero no en la casa, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que estás levantada? Estás sudando. Cambiaré tus sábanas por ti. Yo lo haré. Puedo hacer la cama. Yo no creo que estés en capacidad de hacerlo. Eso no es cierto. Está bien, lo haré afuera. ¡Ven y escúchate! Parece que canta. Estoy yendo. Estaré en un segundo. Todo estará bien. Todo estará bien. Adán. Adán. Sí, hermosa. No me dejes caer. Te tengo. Te tengo. Estoy cayendo. No estás cayendo. Momentos. Nuestra vida es una serie de momentos. Cada uno es un viaje hacia el final. Déjalos ir. Déjalos a todos ir. Deberías decir adiós, Kar. Vamos, cariño. Es importante. Eso tal vez lo va a morir. Nada de lo que digas puede hacer que muera, ¿de acuerdo? Eduardo. Todos estamos aquí. Todos te amamos. Lo has hecho muy bien. Puedes irte ahora. Puedes irte. Adiós. Adiós, Tess. Emprujame si quieres. No me va a asustar. No me va a asustar. Déjalos ir. Déjalos ir. Momentos. Todos juntos. Dirigidos hacia este momento.